Hola, soy Cristina Masferrer, soy investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH y les invito a conocer un libro que coordiné con Leopoldo Trejo, investigador del Museo Nacional de Antropología del INAH. Este libro se titula Diversidades en Crisis, Transformaciones Socioambientales en Regiones Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca y se compone por seis capítulos en los cuales analizamos el caso afromexicano, mixteco, cuicateco, soque, zapoteco y chinanteco en seis de las ocho regiones de esta entidad. El libro inicia con el artículo de Leopoldo Trejo sobre las identidades, la crisis ambiental y la hambruna en los Chimalapas o la concepción de la hambruna. El segundo capítulo fue escrito por Damián González, él nos habla sobre la producción de café y hace un análisis del espacio y de la percepción del riesgo en la región zapoteca del sur de esta misma entidad. El tercer capítulo se titula La mera zona papallera y en el cual se analiza el monocultivo de papaya y la disminución de la agrodiversidad, así como las diferencias entre la producción de papaya y la producción de limón, que anteriormente tenía más importancia en esta región. Posteriormente, el cuarto capítulo es de Claudio Basave, él nos habla acerca de la ganadería. Se titula Avatares de la selva chinanteca, antecedentes de la ganadería ejidal en el municipio de Ayotzintepec y pues bueno, justamente hace un análisis bastante interesante al respecto de la ganadería. El cuarto capítulo es el de Montserrat Romero Luna, se titula Preservación y Conservación para quién? El territorio cuicateco y la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán y hace un análisis precisamente acerca de este tipo de políticas gubernamentales y su impacto en esta región. El libro cierra con un capítulo de Nicolás Olivo sobre la región de la Mixteca Alta, en el cual analiza los diferentes procesos socioambientales y por ejemplo la introducción de invernaderos y los impactos que estos tienen en la región. Se trata de un libro con análisis al respecto de las transformaciones socioambientales con profundidad histórica. Se analizan en cada uno de estos capítulos los aspectos diacrónicos, pero por supuesto nuestro énfasis es en términos etnográficos, ya que es producto de nuestra experiencia en el equipo Oaxaca del Programa Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México, un programa de la Coordinación Nacional de Antropología, hoy extinto o tal vez en transformación, pero bueno, del cual formamos parte en distintos momentos de los autores de este libro, o bueno, la mayoría de los autores de este libro entre 2014 y 2017. Les invito entonces a conocer este libro, ya que si bien evidentemente no habla al respecto de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, pues lamentablemente esta pandemia nos invita a reflexionar al respecto de las diferentes crisis que afectan a la humanidad y una de las crisis es precisamente la debacle ambiental de nivel planetario y hay algunas investigaciones que muestran cómo precisamente la pandemia pudiera estar relacionada con este tipo de procesos ambientales. Entonces, sin duda alguna, es muy importante considerar pues las transformaciones y las crisis ambientales y también las crisis en términos étnicos y lingüísticos que afectan a varias de las poblaciones que integran Oaxaca, una de las entidades con más diversidad en términos lingüísticos, culturales y en términos ambientales. Esperemos que disfruten mucho la lectura de este libro al tiempo que reflexionen al respecto de la importancia de realizar acciones para combatir este tipo de problemáticas. Gobierno de México